Yo creo que todo aquello que implique, como decía Consuelo, introducir inseguridad jurídica no es bueno. Todo lo que suponga sobra regular no es bueno. Todo lo que suponga unas fiscalidades disparatadas retrae la inversión. Estamos hablando que el 50% de la inversión de este pasado ejercicio en el sector inmobiliario es en oficina. De ese 50%, un porcentaje muy elevado es inversión extranjera. Yo el otro día releía un poco el documento del Plan de Internacionalización de la Economía Española del Ministerio de Industria para el bienio 1920. Es un plan de internacionalización de nuestra economía ambicioso, con un plan de acción incluso bastante real. El miedo que hay, es decir, a mí lo que me preocupa es que la sobreregulación o una fiscalía disparatada o el no querer entender el funcionamiento de un mercado, pues nos lleve, más que a internacionalización, a un proceso de desglobalización. Porque se tienda, como ha pasado en otros países, al proteccionismo y demás. Porque claro, una cosa es que un país como Estados Unidos adopte medidas proteccionistas de su economía, que en sí mismo es negativo, no es bueno, y otra cosa es que entremos en un proceso parecido en un país como España. Obviamente España tiene una dependencia, hoy por hoy, muy importante, y el sector inmobiliario, que es un sector fundamental de la economía española, tiene una dependencia muy importante en la inversión extranjera. Si esa inversión extranjera decae, si se produce ese proceso de desglobalización, que nadie desea, y no creo ni siquiera que el gobierno que se conforme PSOE-Podemos, si es que se conforma con los demás o con quien sea, no creo que tampoco ni siquiera ese gobierno lo deseara, aunque está por ver, pues porque sería muy negativo para la economía española. Aquí cuando el sector financiero o el sector inmobiliario está mal, España está mal. De manera que lo que hay que procurar es que el proceso de inversión extranjera que llevamos viviendo, importante, durante los últimos seis, siete años, quizá más, pero se ha multiplicado los últimos tres, cuatro, pues lo que hay que hacer es protegerlo y potenciarlo. Y la manera de potenciar es, desde luego, no con prohibiciones, no con fiscalidades disparatadas, ni con sobreregulación para tratar de... Que lo único que demuestra no es ya una ideología, sino la falta de entendimiento del funcionamiento de un mercado o de un sector.